El origen del proyecto es en Cataluña, creo que en el año 94, cuando el famoso cierre de la editorial Bruguera, tan lamentado por los fans de Mortadelo y Filemón como yo, por ejemplo, pues una serie de trabajadores, 54 en concreto, de ahí viene el nombre, con 54, deciden con el dinero, o sí, perdón, 57, se me ha ido el santo al 4, 54, que es el número de la mala suerte en China, entonces a lo mejor tenía ahí algo que ver. Al hablar de finanzas, los 57 trabajadores decidieron poner el dinero de su indemnización del paro para hacer un proyecto nuevo, transformador, que era ponerlo a disposición de proyectos muy concretos para que crearan empleo y generaran interés social, que fuera de una manera ética, respeto al mediante, etcétera, etcétera, ¿no? Lo hicieron de la manera siguiente, vamos a formar una cooperativa, acogida a la ley de cooperativas, que funcione como una cooperativa financiera, es decir, igual que en el mundo bancario normal, pues están los bancos que ofrecen con sus cuentas, está no sé qué, y también hay unas empresas convencionales que ofrecen servicios financieros, pero no son bancos, sino que te ofrecen créditos y tal, lo que sea, pero ellas en sí mismas no son bancos, sino que todo lo que hacen lo hacen por medio de otros bancos, pues estas personas, porque ahora un banco es mucho más difícil, luego los compañeros de FIARE contarán el último eslabón de la cadena, que es eso, es FIARE, por eso no montaron una empresa financiera, pero de la manera que es cooperativa, y financiando proyectos muy concretos. De manera que con todo ese capital empezaron a funcionar y buscaron financiar a empresas que cumplieran esos criterios que fueran cooperativas, pero de una manera muy especial, es decir, no financian a cualquier cooperativa que se acerque, sino que la cooperativa tenía que formar parte, a su vez, de esta cooperativa, es decir, que es como una cooperativa de segundo grado. Es decir, que soy la cooperativa X de que vendo no sé qué, bien, quieres entrar al Comisión 57, pones un dinero, son 900 euros de capital social, primero lo pones y entonces ya entras, una vez que entras tienes derecho a pedir los productos, como socio que eres, cooperativista, que te ofrece la cooperativa financiera. Es decir, otra diferencia con el mundo convencional es que no está abierta, o sea, la empresa que entra tiene que cumplir una serie de criterios, que eso enlaza con lo que ha comentado antes Nuria, las finanzas éticas necesitan ahorradores éticos, ¿no? Esta es la otra parte, es decir, y además proyectos y empresas éticas, con lo cual cierras el círculo. El COP57, hablo ahora ya de la sección de Madrid, siempre te da un informe del dinero que ha entrado y en concreto qué proyectos se han invertido. No se llega a hacer un estudio exhaustivo, supongo, por falta de tiempo, de decir, bueno, ¿y cómo estaba este proyecto y cómo está ahora y tal? Pero desde luego es posible hacerlo. Yo creo que es perfectamente viable para cualquier socio colaborador, que esto ya son personas físicas que decidieran ahorrar su dinero ahí para que esos proyectos, coger, llamar y decir, bueno, ¿y cómo va este proyecto? Y además, ¿cómo es todo transparente? Las propias empresas que están ahí son transparentes. Primero porque sí, por convencionalmente. Segundo porque en teoría tiene que serlo, por la lógica mercantil, ¿no? Que las cuentas en teoría deberían ser públicas y todo esto. Pues sí que hay posibilidades de hacerlo. Normalmente no se hace, yo también soy socio colaborador, aparte, es decir, también tengo parte de mis escuetos ahorrillos en Comunidad 7. La verdad es que muchas veces, por mil cosas, quizás por estar abrumado a todo, pues no lo haces. Pero a veces sí que tengo curiosidad de decir, ah, pues oye, este proyecto me gustaría saber estos 20.000 euros que se han prestado a esta cooperativa, ¿para qué o cómo o tal? O sea, realmente, en algunos casos sí lo hemos sabido. Es decir, podemos afirmar fehacientemente que hay un mínimo de tres cooperativas pequeñitas, de tres personas o así, que el año pasado han sobrevivido gracias a Comunidad 7, que si no existiera esta herramienta, pues hubieran tenido que cerrar. Me refiero, por ejemplo, a un proyecto que tenemos que es adelanto de subvenciones. No es ni más ni menos que la administración pública, cualquiera de ellas te da una subvención. Por ejemplo, 40.000 euros para no sé qué proyecto. Hay cooperativas pequeñitas de iniciativa social que a lo mejor viven de eso. Pero claro, son 40.000 euros, ahora ya te los pagaré. A lo mejor son tres años lo que tardo en pagarte, o dos, ya sabéis, ¿no? ¿Qué pasa? Que si te cierra el grifo la banca tradicional, que te lo cierra, ¿de dónde sacas tú tus judías? A lo mejor busco 40.000 euros cuando una cooperativa pequeñita, a lo mejor es que es el 60% de sus ingresos. Si son tres personas anuales, bueno, me he pasado el 50%, bueno, pues Comunidad 7, te presta este dinero adelanto de subvención y con eso sobrevives. Y sabemos que algunas empresas lo han hecho. Es decir, lo que habéis hablado antes del tema de la crisis ya está pasando. Es decir, cuando ha venido la crisis ya había herramientas a nuestra escala que han podido dar respuestas a las entidades. Bueno, hay varios tipos de productos. Adelanto de subvenciones existe, pero es el que menos nos gusta. Y os voy a decir por qué muy rápidamente. Porque es como una manera de suplantar a la administración y eso no nos gusta. Es decir, está bien que haya ese producto, está bien que de vez en cuando se haya, pero han subido enormemente bastante y se ha planteado en el seno de todo el Com 57 a nivel estatal un debate de hasta cuánto podemos asumir este tema de adelanto de subvenciones. ¿Por qué? Porque no es justo que nosotros suplantemos al Estado. Es el Estado el que debería asumir su responsabilidad y pagar esas subvenciones. El resto de los productos son productos financieros de alguna manera típicos, pero adaptados a nuestra escala. Por ejemplo, préstamos para un proyecto concreto a tres meses, seis meses, un año, préstamos a largo plazo en dosos de facturas. Es decir, facturas que sabes que vas a cobrar incluso de administraciones públicas, pero como te las van a retrasar, pues yo te las adelanto. También hay, ¿cómo se llama? Para temas que no me acuerdo bien el nombre, temas para tesorería, capital circulante, para temas de tesorería. En fin, yo ya para el tema técnico no, digamos que no piloto tanto, pero de alguna manera son productos muy parecidos a los que te podría ofrecer una entidad financiera si quisiera, que normalmente no lo hacen y no les interesa. Porque estamos hablando, teniendo en cuenta que el préstamo a lo mejor mayor puede ser 40.000 euros, 50.000, esto es ridículo para un banco. A lo mejor hablamos hasta a veces de prestamios de 3.000, 4.000, 5.000, 10.000. O sea, es pequeñita, es una escala muy pequeñita. Es el equipo, es el equipo. ¿Por qué? Porque funciona, la Comisión de 7 funciona como, pues es como una sociedad en pequeñito. Entonces, de alguna manera, como se hace un filtro de qué entidad puede entrar para adherirse a la cooperativa, no puede entrar cualquiera. Porque se hace un filtro para verificar que efectivamente cumplen todos los criterios mínimos de actividad ética. Pues de esa manera, ese filtro ya te asegura que lo que vas a financiar está dentro de lo financiable, por decirlo así. Luego, además, hay un segundo filtro. También las propias actividades también se evalúan. Es decir, te puede entrar una cooperativa muy interesante de algo industrial y resulta que luego deciden ponerse a construir material para hacer bombas. Cada actividad nueva se evalúa. Y entonces, pues no te financio si tú haces esto, ¿no? Mínimo, sí. Mínimo hay fijado... Esto es por estatutos. Creo que son 300, 1 euros o 300 con algo. Es lo que es el equivalente a las antiguas 50.000 pesetas. Por eso el número es raro y no es una cifra redonda. Eso es por estatutos, porque por ley de cooperativas y tal, para ser socio pues tenía que ser así. A partir de ahí, en teoría no hay un máximo, pero sí que hay unas recomendaciones para no admitir una cantidad que sea excesiva. Porque, claro, si esa persona, por ejemplo, en un momento dado decide retirarla de golpe, pues te puede crear un problema importante. O sea, es más interesante muchos ahorradores con poquito dinero, a lo mejor medias de 2.000 euros o así, si no estamos hablando de muchas cifras, que de pronto te venga a un filántropo y te mete a un millón de euros y luego se los lleva, que no los hay. Yo creo que a lo mejor, de casos que pueda conocer, a lo mejor hay gente que ha metido 30.000 euros o algo así, pero es raro. Yo os digo, pues o la gente mete para redondear 350, 400, 500, 1.000, la media suele estar en torno a 1.000, 1.000 y pico euros. Hay una comisión que llamamos comisión técnica, yo pertenejo a la social, mi comisión lo que hace es evaluar la idoneidad de las entidades para entrar y poder ser socias, ¿no? Y la comisión técnica es una comisión que lo que hace es que evalúa las peticiones de productos, de préstamos, por decirlo así. Entonces, esta comisión está formando personas bastante solventes en temas lógicamente económicos. Hay incluso una persona que trabajó en banca, es bancario, o sea, que es gente que sabe, y parece ser que les piden un mar de papeles, o bueno, o PDFs, porque es digital. Se estudia bastante la concesión de un crédito, ¿eh? Se estudia bastante, es decir, y a veces hasta otra cosa que no te hace un barco se aconseja y a la entidad incluso se puede renegociar que pidas otra cantidad diferente en función de, o que cambies de producto. Es decir, es como un proceso de aprendizaje, ¿no? Y dirección. A lo mejor te puede venir una entidad que pide 40.000 euros para no sé qué, y a lo mejor estudia sus cuentas y dice, mira, he detectado que tú no puedes asumir pues casi mejor 25.000 y a este tiempo y tal no te puedo dar más, en fin. Eso es lo que tenemos, ¿no? Producto a producto. Lo que luego se hace es, pues el Consejo Rector, que digamos que es el órgano de gobierno elegido por la Asamblea del COP57, pues sí que estudia luego, una vez que ya se ha concedido el préstamo, estudia los préstamos vivos que hay. Para ver cómo van evolucionando. En algunos que puede haber dificultades, pues efectivamente se evalúa el riesgo o se llama a la entidad para ver qué pasa. Y por lo menos poder prever si en un momento dado va a haber un golpe, en el sentido de que ahí va, pues aquí a lo mejor sí que va a llegar un momento que seguro que no van a poder pagar, poder atenuarlo lo más posible o poder hacerlo de una manera más suave para ambas partes, en fin. Y ahora mismo lo que vemos es que la morosidad, hasta ahora, aunque viene un gran reto por delante, que es qué pasará en los meses venideros, según la que se vaya agudizando. Pero creemos que en general va a ser posible cubrirlo con el propio dinero pero que capta COP57 de ahorradores externos y por la propia manera de trabajar que tiene COP57, que os la cuento ya. Que, por ejemplo, si tú eres la cooperativa X, que tienes un problema, has perdido un préstamo, yo qué sé, de 30.000 euros, ¿vale?, a dos años y lo vas pagando mes a mes y de pronto llega un mes, dos meses, que no puedes pagar o tres, ¿qué haría un banco tradicional? Ejecuta, además la palabra tiene ejecuta, se acabó, tal, me das todo, a tomar por saco con perdón. La cooperativa, ¿qué hace COP57? Ah, que no puedes pagar. Vamos a ver, ¿qué pasa?, ¿cuál es el problema? Se reúne la comisión técnica, tal, no sé qué, se hace un estudio, vale, cuatro meses de a ver si mejora la situación o cuatro meses me pagas solo un cuarto de la cuota que me estabas pagando y siempre se busca la manera de, desde luego, no ejecutar, que eso creo que solo se ha hecho una vez en toda la historia COP57 que recuerde de una anécdota que nos contaron una vez de Barcelona. De manera que lo que importa, que es que sobreviva a ese proyecto se mantenga viva. La sección de Madrid, digamos que el año pasado se planteó llegar a unos objetivos de ahorro de unos 600 y pico mil euros a finalizar el año, partíamos de 500 y pico mil, no lo sé, muy bien. Finalizamos el año casi con 900 mil. Estudiando trimestre a trimestre, resulta que hasta marzo, pues bueno, habíamos conseguido 20 mil, 30 mil euros más y a partir de junio empezó a entrar ahí dinero, dinero, dinero. A partir de junio, es decir, después del 15M, después de las asambleas de barrio. Esto tiene su explicación fehaciente. A partir de junio nos empezaron a llamar de todas las asambleas de barrio para ir a hablar de eso, que era COP57. Yo, personalmente, que participo en la asamblea popular 15M de Usera, pues bueno, lógicamente en mi propia asamblea pues hablé, pero también he ido a hablar a la asamblea de Austrias, que organizó unas jornadas, etcétera. Otros compañeros han ido a otras, etcétera. Entonces, claro, vas a la gente explicándole una cosa y claro, pues se anima. Otras cosas que notamos es que cuando bajábamos a las primeras asambleas, yo como ciudadano interesado de lo que pasaba, pues la gente le decía, ah, pues podríamos hacer esto y lo otro y tal. Y claro, dices, no, pero si es que eso ya existe. Bien pensado, chico, pero es que yo ya lo pensé. Ah, sí, claro, sí, sí, ya existe. Es decir, que la sinergia era que de alguna manera la sociedad, nosotros de la moneda llegábamos en estos años, pues no sé, bueno, intentábamos llegar, tal, no sé qué, pero ahora ha surgido este movimiento que es el que ha tirado y ha buscado, el campo estaba sembrado y ahora estamos creciendo, ¿no?